Y si hace tiempo te busqué y nunca encontré Algo que pudiera calmar mi mal después De tanta confusión, que nuevo bachayal Con su canción y entre ti y un soya Personas que invité, se quedaron aquí Si tengo que correr, está mejor no Me dejaremos pasar, llevo un año más Sin bailar, viviré por fin Lo que perdí, lo dejó atrás Lo que perdí, lo dejó atrás Lo que perdí, lo dejó atrás Vamos saltando México Lo que perdí, lo dejó atrás Lo que perdí, lo dejó atrás Como si no quiera, haya nada más Sin bailar, con tu mamá, mi ser Un acto a siderar Que toca la canción, por bachayal Con el capa digital, el cuerpo natural Que se va a medir, a lo más allá Lo que perdí, lo dejó atrás De eso nos queda en la lucha Lo que perdí, lo dejó atrás Yo sé que lo que perdí, lo dejó atrás Y nunca encontré, algo que pudiera calmar mi mano Después de tanta confusión, queremos bachayal Con su canción y entre ti y un soya Personas que invité, se quedaron aquí Perdido en la draw Si entiendo que todo estaba mejor No, 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 no Bueno, no, 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 no Sittlez L hours L Class D lunga Jen E Lo dejó atrás D aguanta D lunga Ma D lunga D lunga ¡Suscríbete al canal!